Los esfuerzos de la comunidad trans fueron escuchados hoy desde el Capitolio, esto en luz de la reciente prohibición de los espectáculos de drag queens. Un grupo estuvo en el Capitolio esta mañana en una protesta pacífica y pronto planea enviar a sus representantes unas cartas sobre sus preocupaciones. Este evento comenzó desde el día de ayer. Hemos tenido gentes distintas dar sus testimonios y solo queremos compartir y escuchar de la población trans y sus necesidades.